Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo invitado, él es Fernando Gutiérrez y nos va a hablar de este alimento, un superalimento. Miren, miren, miren lo que es esto. Bueno, él nos va a hablar del pistacho, algo que vamos a tener acá en La Pampa, que vamos a tener una gran producción que ya se está realizando. ¿Y quién más para que nos cuente qué es lo que está haciendo acá en La Pampa? Que va a abaratar muchísimo los costos para nosotros, porque es un alimento, la verdad, dentro de los frutos secos es un alimento costoso, ¿sí? Con muchísimos beneficios que lo vamos a ir hablando entre los dos. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernanda. No, por favor, contanos qué es lo que estás haciendo acá en La Pampa respecto a estas plantaciones. Bueno. Cómo surge todo. Cómo surge, cómo surge la idea. En realidad, empezamos ya hace dos años la producción de pistachos en la zona Bajo Riego de Casa de Piedra y la idea surge de empezar a consumir pistachos a través del esposo de mi hija que los traía todos los fines de año de Castilla-La Mancha, España, donde ellos son productores. De hecho, son los primeros productores de la provincia de Guadalajara y en Castilla-La Mancha hoy hay 40.000 hectáreas de pistachos. O sea, son los mayores proveedores de Europa y pistachos de muy buena calidad. Él venía a fin de año y nos traía de la finca de sus padres pistachos tostados, salados, caramelizados, hechos de engarra piñada y siempre para fin de año. Claro. Si imaginate lo que era, porque son deliciosos, lo que es engarra piñada es delicioso. Entonces nosotros las fiestas siempre las celebrábamos con pistachos. Y ahí fue como una adicción y empezamos a estudiar el tema del pistacho porque veíamos que el clima es muy similar en la zona de ellos. ¿Similar respecto tanto al calor como al clima seco? Tal cual, las dos cosas. Y se adapta muy bien. Se adapta muy bien. Es una planta muy rústica al pistacho. De hecho, es originaria de Siria, Afganistán, Irán. O sea, países muy secos donde tiene muy poca lluvia. De hecho, hay estudios en pistachos en Estados Unidos de tener los tres años sin una gota de agua y el pistacho resiste. ¿Y cuánto tarda la planta en producir el pistacho? Y desde que uno planta hasta que empieza la producción, tenés que hablar de cinco o seis años como mínimo. Depende del lugar. Nosotros creemos que acá vamos a tener una producción más rápida porque vemos que la planta responde de una manera increíble. De hecho, este fin de semana pasado estuvimos y Juan, que es mi pariente español, le mandaba fotos online a su padre y el padre se maravillaba del calibre, por ejemplo, de los injertos en dos meses. Que decía que allá eso recién se tiene al año, año y medio. Ah, buenísimo. Así que, bueno, todavía no lo sabemos, pero creemos que podemos estar en producción un poco alta. Bien. Y el tema del riego, el lugar es fundamental, casa de piedra por la historia del riego y esto. Del riego. Sí, es muy importante porque si bien, como te comentaba, es una planta originaria de climas muy secos, en Estados Unidos estudiaron que la planta estresada con agua produce mucho más. Entonces, el tema fundamental es tener riego. En Argentina se hace todo con riego por goteo, en San Juan, Mendoza y ahora acá en La Paz. Bien. Y más o menos, ¿cuándo creen ustedes que van a tener producción del pistacho? Y si todo va bien, sobre fines de 24, 25, podríamos empezar a tener... A producir pistacho. A producir pistacho. O sea, es una planta que requiere de paciencia. Sí, seguramente. No es lo que estamos acostumbrados a que uno siembra cualquier tipo de cereal y a los seis meses, ocho meses, pasas y cobras. Claro. Esto es distinto. Esto es invertir para ver los frutos a un mediano plazo. Pero qué importante que en La Pampa se estén dando estas producciones, ¿sí? Que empecemos un poco a llornarnos y a cambiar. Tal cual. Y bueno, y aceptar cosas nuevas, ¿sí? Tal cual. Y bueno, ¿qué más? La fruta seca. Mira, exactamente. Los frutos secos en La Pampa vienen perfectos. En Casa de Piedra, de hecho, hay un polo productivo que es del Ente Provincial del Río Colorado, donde hay avellanos, nogales, almendros. Y todos han venido bárbaros. O sea, el clima es ideal. Falta gente que se anime a invertir y a apostar. Y es una apuesta, yo puedo dar casi fe de que es una apuesta segura. Porque si bien hay que hacer inversiones iniciales importantes, después del recupero también es importante. Y la diferencia con el cereal es que los frutos secos viven muchos años y producen durante muchos años. Bien. El pistacho, por ejemplo, tenés entre 50 y 100 años de manera consecutiva que pueden producir. Wow, claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso es la parte económica. Y vos recién nos hablabas, bueno, nos pusimos a hablar recién y nos hablabas de que no solamente tiene que ver para la parte alimentaria, sino que nos hablabas también de producción en cuanto a la cosmética, que estabas indagando un poco en eso. Estamos empezando a indagar en eso porque en Estados Unidos y en España también se ha empezado a incursionar en todo lo que es cosmética porque el pistacho es un fruto que tiene muchísimas propiedades. Entre ellas son propiedades como antioxidantes, entonces es bueno para cicatrización de la piel, para la textura de la piel, para la caída del pelo. Caída del pelo significa no solo el pelo, sino las cejas, las pestañas. Entonces se utilizan mucho los aceites de pistacho en cosmetología. Entonces estamos también con la idea de indagar un poco eso y ver si podemos incursionar también en ese mundo. Y sí, porque el pistacho tiene, yo estaba leyendo un poco, y habla del 45, en 100 gramos, el 45% es grasa. Y es grasa de origen vegetal. Entonces esto es fundamental para recuperar, para el anti-age, como vos decías, es un antioxidante. Tiene fitoesteroles, que el fitesterol es llamado el colesterol vegetal, que nos ayuda muchísimo a prevenir enfermedades cardiopulmonares, cardiorespiratorias, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema cardíaco. Entonces aquellas personas que tienen, por ejemplo, problemas de colesterol alto, nos beneficia, no solamente por las grasas esenciales y vegetales que tiene, sino también porque tiene mucha cantidad de fibra. Entonces la fibra hace barrer aquellas grasas que no son buenas. Y el pistacho, al tener grasas buenas, nos ayuda a tratar de prevenir todas estas enfermedades que no nos ayudan en cuanto a cuidar nuestro corazón. Así que bueno, esto que vos decías es fundamental. También nos comentabas de la dieta mediterránea, que has estado averiguando un poco, a ver. Sí, sí, he estado indagando. Sí, el pistacho tiene muchísimas propiedades. De hecho, es el fruto seco que más propiedades tiene. El hecho de ser de origen vegetal y grasas vegetales también es una gran ventaja. Y en la dieta mediterránea, que debe ser de las más famosas del mundo, sobre todo a los deportistas en Europa se les da una ración diaria de pistacho, porque contiene mucha proteína también y proteína de origen vegetal. Como el garbanzo, como la soja, pero la diferencia es que no hay que cocinarla. Entonces una ración de 30 a 40 pistachos por día equivale o puede reemplazar a lo que sería el consumo de carne animal o de pescado. Claro, porque tiene 20% de proteínas. Y como hablábamos recién, es un alimento vegetal, es proteína vegetal. Entonces, de esta forma, el deportista que necesita formar músculo, va a necesitar más cantidad de frutos secos. Y bueno, es un alimento muy noble el pistacho. Sí, sí, la verdad que sí. Y otra gran ventaja que le veo es esto. El hecho de que sea snack y uno tenga que abrirlo para comerlo, hace que uno no pueda comer 500 pistachos. Entonces el límite está dado por el hecho de que hay que abrirlo, comerlo, con lo cual también no es que uno come un puñado como el maní. Si no te vas comiendo de a uno, lo podés digerir mejor, lo podés consumir mejor. Y esa es otra de las grandes ventajas del pistacho. Además que al tener grasas, nos da poder de saciedad. Nos llena más rápido, nos llena, pero este llenado es más lentamente. Entonces, de esta forma, hace que nosotros no sintamos hambre tan rápidamente y que con poca cantidad nos llenemos más. Entonces eso es importante. ¿Y qué pasa con la cáscara? Mirá, la cáscara no me he puesto a indagar demasiado. Lo que sí, se utiliza como abono para el mismo suelo. En las grandes producciones, yo he estado en casi todas las fincas grandes de San Juan, donde se produce pistacho y utilizan la cáscara para abonar el suelo. Claro, pero bueno, nosotros no lo vamos a poder comer, porque si no nos vamos a quedar sin el comedor. Así que acá en las fiestas mentiras hay que tener cuidado. Lo que se come es lo que tiene adentro, que inclusive tiene distintas coloraciones. Sí, eso estaba viendo, porque la tuya es verde y esa es más marroncito. Bueno, y cada color tiene que ver con determinado porcentaje de proteínas. No es uniforme los pistachos. Tiene muy poca cantidad de agua. Eso también estaba leyendo, que hablaba del 8 al 10% de agua. Pero tiene agua, es decir, que también nos hidrata. Un deportista, nosotros lo recomendamos a los frutos secos, porque cuando va haciendo la actividad física, es algo muy práctico de llevar, y además de darle fibra, da hidrato de carbono, es de bajo índice glucémico. Es decir, que para los diabéticos es muy importante, porque sube la glucemia muy lentamente, tarda en llegar. Entonces, de esa forma ayuda muchísimo al diabético. Sí, sí, al diabético, al hipertenso, a la persona que tiene colesterol. O sea, tiene un montón de beneficios. De beneficios. Que todavía es un fruto seco que todavía está en estudio. En estudio, sí, sí, porque veía que el tema de las investigaciones están empezando a aparecer ahora, ¿sí? Así que bueno, aunque es un alimento milenario, porque hace muchos años que está en nuestro mundo, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, Fernando, te agradezco muchísimo por habernos aceptado esta invitación, por haber venido y por acercarle a todos ustedes este alimento tan noble que lo tenemos acá en La Pampa, dentro de poquito lo vamos a estar consumiendo. Ojalá. Así que bueno, ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Y bueno, despedite de la gente, de la comunidad que nos está mirando. Desde ya, muchas gracias, Fernando, por la invitación. A tu disposición para ampliar cualquier información. Y bueno, a la gente que independientemente que nuestra producción empezará de acá un tiempo, le recomiendo el consumo de pistacho porque es un alimento muy noble, muy sano y lleno de beneficios para la salud corporal. Bueno, este alimento tan noble, como decíamos, es muy rico en seleño, en magnesio, en hierro, en calcio, en vitamina B12. Y hoy con el COVID hay muchos suplementos nutricionales que se venden a las farmacias que tienen el agregado de selenio, de hierro y de magnesio. Y fíjense que el pistacho tiene estos tres nutrientes. Así que qué importante sería para nuestra inmunidad agregar pistachos en lugar de llegar a un suplemento nutricional. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con más programas.